En marzo, tres convocatorias en la creencia de soluciones. Seguimos siendo los procesos y los diagnósticos que voy a implementar un trabajo árduo para poder hacer los ajustes a las unidades administrativas, para poder tener partidas presupuestales para cada una de las nuevas direcciones, y sobre todo la subsecretaría de Asuntos Indígenas. Hoy es una realidad, ya tenemos toda la estructura, tenemos la reforma de la ley orgánica del reglamento interior, y estamos por lanzar las convocatorias. Lo que queremos es cercanía, estar cerca de la gente, de los programas le lleguen a los que más lo necesitan, y estamos cubriendo las reglas de operación para poder tener una flexibilidad en cómo llegamos a la gente y a quién apoyamos. Ciencias sociales, becas de transporte, vamos a abrir computables, por otro lado empezaremos con el diagnóstico de las comunidades y colonias para poder dotarles de recursos para que reabriten parques, centros de salud, unidades deportivas, al mismo tiempo que escuelas y bardas. Por otro lado estamos trabajando todo lo que es la cartera del Fondo de Aportación de Infraestructura Social con los municipios y con el Estado, en este caso con Codesk, con Capay, con el Instituto de la Mujer. Vamos a hacer ajustes y acciones para poder dotar de infraestructura, en acciones que detonen o abatan las carencias sociales. Ojo con este comentario que les acabo de hacer, es un trabajo que estamos haciendo en equipo con los municipios, porque durante años el recurso que llegaba al Estado, este año tenemos un incremento del 18%, se dispersó con los municipios pero cada quien hacía su cartera de obra. Muchas veces eran acciones en comunidades que realmente no eran las que se necesitaban o eran compromisos de campaña. Y es lo que hicimos con los alcaldes desde diciembre, tomar la cartera de cada uno de ellos, ver cuáles son las acciones que se necesitan por comunidad y trabajando con el gobierno del Estado, canalizamos recursos a las otras dependencias que pueden ser ejecutores como CERLOC, ISDR, Capay y Podesby para que hagan estas acciones.